y amigos como estan parientes bienvenidos a su canal Haciendo Herrería Guasimo hoy en este video les voy a compartir este un pedido de mi esposa una elaboración de varios servilleteros de metal para nuestro próximo bautizo de nuestra pequeña hija Alana Polet Cruz Castillo que la quiero mucho a mi niña y vamos a mostrarles como hacer los servilleteros primeramente amigos vamos a buscar lamina estos servilleteros van a ser este de lamina reciclada como esta tenemos otra tira vamos a hacer esta en lamina con esta lamina vamos a hacer nuestros servilleteros amigos si se fijan vamos a tallarle nuestro brillo y cepillo de alambre con este se fijan ahorita la vamos a dejar como nueva la lamina parientes ya la tallamos fijan como queda con el cepillo de alambre queda como nueva lamina reciclada para hacer nuestros servilleteros ya la recortamos la hicimos un poquito más angosta vamos a empezar a cortar este de 26 centímetros es nuestra nuestra medida estándar con servilleteros que viene siendo 10 de la toallita y 6 de ancho yo te lo voy mostrando amigos ya tenemos nuestros cortes de 26 como les decía de cuenta que aquí vamos a meter con nuestro disco de corte sin cortarla y nada más a doblarla y hacerle nuestros pequeños este nuestro pequeño diseño si les gusta el video denle like parientes y muchas gracias por estar conmigo parientes si se fijan así le van a agarrar forma parientes este es un diseño ahorita les voy a mostrar este de cuenta que va a ir aquí una y otra aquí junto con estas esta es igual que esta la misma dimensión y estas grandes que ven siendo las de 26 se fijan aquí ya le hice una el molde este es el molde para todas como en forma de casita están amigos todas vamos a hacer son 1 2 3 4 5 6 7 7 para nuestro bautizo puro para arriba parientitos aquí está el primero con este diseño este va a ser el mismo que este este igual grande pero más grande aquí estamos creando otro diseño donde vamos a cortar este aquí hasta aquí y de aquí vamos a cortar hasta aquí para que salgan aquí este estos rectángulos y este es otro diseño y vamos a ver que diseño le ponemos acá amigos aquí está otro amigos en forma de H o sea así se ven ahorita pero hay que detallarlos amigos este es forma de casita este le hicimos una rueda utilizamos el platito de nuestra perrita nuestra perrita Laila que anda enojada porque agarramos su platito y con estos amigos que están sobrando que son los recortes vamos a hacer otro ok el quiso no desperdiciar nada y hay parientes con este que viene siendo la pedacera vamos a hacer este diseño estos sobraron de los cortes de los de los otros vamos a poner así cruzadones para que sea bonito ahorita se los subo nuevamente ahí está amigos ya nomás le hace falta la pintadita diferentes diseños con material reciclado miren estos fue de los cortes que se hicieron en nuestros se hizo esto ya viene detallado ahorita lo voy a detallar con el disco ya pintadito pues ya van a agarrar otra otra este forma que intenten amigos yo así empecé viendo videos de herrería aquí se formó mi taller y viendo videos es como aprendí y me di ideas de cómo hacer varias cosas si os fijan tengo harto trabajo gracias a dios y ahí vamos amigos haciendo herrería guasimo por arriba nada más